Hola y buenas, soy Luis Ortega y te gustaría mejorar tu impresora 3D con esta pequeña cámara de aquí pues quedate hasta el final de este vídeo ya que vengo a enseñaros esta cámara de aquí la cual es de la marca Krality modelo Nebula y sirve tanto para impresoras 3D de filamento como para impresoras 3D de resina de la propia marca Krality así que ahora dicho esto pues dentro vídeo Antes de nada dar las gracias al patrocinador de este vídeo que es Aliexpress que para quien no lo sepa pues Aliexpress es una tienda online mundialmente conocida donde encuentras de todo a precios increíbles directamente de fabricantes y vendedores es ideal para conseguir productos únicos y ahorrar en sus compras con protección al comprador incluida Además usando los códigos de descuento que aparecen en pantalla pues podéis ahorraros hasta 15 euros en todas vuestras compras tan solo deberéis agregar el código descuento al final de la compra y os aparecerá el nuevo precio reducido ¡Suscríbete al canal! Ahora sin más explicaros que esta pequeña cámara de aquí pues es una gran mejora para vuestras máquinas 3D con ella pues podemos hacer timelapse súper chulos como los que estáis viendo en pantalla controlar vuestras impresoras a través de internet y a través de la aplicación de Krality Cloud perdón y a través del laminador propio de la marca que es el Krality Print y además ella misma con un sistema de inteligencia artificial pues detectará si nuestra impresión pues presenta fallos y si nos avisará para que así podamos detener la impresión además lo bueno es que sirve tanto para impresoras 3D de filamento como para impresoras 3D de resina y por esto si has llegado hasta aquí pues decirte que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen mis notificaciones ya que más del 90% de la gente que ve mis vídeos pues no están suscritos también quiero decirte que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis por otro lado decirte que he abierto la nueva academia de cursos online de impresión 3D y robótica con Arduino que podrás acceder a todos los cursos y proyectos de robótica disponibles por tan solo 10 euros al mes y sin permanencia y si quieres acceder durante un mes totalmente gratis pues déjame un comentario en este vídeo y entre todos los participantes pues seleccionaré un ganador para que puedas acceder durante un mes como digo totalmente gratis la verdad es que mi intención es crear un Netflix de cursos Maker Online así que si te has interesado o interesada te dejo un enlace de acceso en la descripción de este vídeo y ahora volviendo al tema de la cámara de la marca Clarity pues para impresoras 3D residenar la cámara a través de la app de Clarity Cloud nos avisará en caso de despegue de la pieza de la base de impresión y para impresoras 3D tipo FDM pues el sistema detectará y nos avisará de posibles errores de Spaghetti para que podamos parar la impresión además lo bueno es que la cámara tiene una resolución de 1920x1080 y cuenta con visión nocturna por lo que podremos ver todo en cualquier momento aunque no haya prácticamente luz y además cuenta con un pequeño trípode para poderla sujetar pues mucho mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como he comentado pues esta cámara también sirve para hacer timelapse y grabar nuestras impresiones de hecho yo lo he hecho con la impresora 3D de resina y con la de filamento y aquí pues te muestro los resultados por cierto, la impresora 3D de resina que he utilizado ha sido la Clarity Allot MagS de 14K que probé y analicé en vídeos anteriores así que si no has visto este vídeo te lo dejo aquí arriba en una etiqueta para que vayas a verlo ¡Sí! Algo realmente bueno Es que la instalación es realmente sencilla Ya que tan solo deberemos conectarla Al puerto USB de la impresora Y hecho esto pues activaremos La opción desde el propio menú de la impresora También con solo conectarla Ya nos saldrá la opción de cámara En la aplicación móvil de Clarity Cloud También lo bueno es que en la comunidad de Thinkiverse Pues tenemos un montón de soportes Para esta cámara para poderla Poner en nuestras máquinas Clarity Así que voy a seleccionar pues este diseño Que es el que más me ha gustado De todos y nada como estoy viendo Pues la cámara quedaría de esta forma Bastante bien además tiene pues Un pequeño pasador para el cable Para que no moleste Así que nada vamos a descargar el archivo El archivo STL Lo voy a abrir con Orgaslicer Lo voy a laminar Y posteriormente pues ya lo digo Lo vamos a imprimir en PLA De color negro con nuestra impresora Clarity K1 Max Y lo vamos a instalar en la máquina Que tengo por aquí Que es la Ender 3 V3 La Plus Así que bueno vamos a laminarlo Vamos aquí a importarlo directamente Como digo pues en el software Vía web de la Clarity K1 Max Vamos a darle a imprimir Esto pues va a tardar bastante poco Porque la verdad es que es una pieza bastante simple Tardará pues más o menos Bueno yo con esta impresora Pues como imprime tan rápido Pero a lo mejor en 30 minutos Ya estaría lista Así que nada vamos a esperar A que esto se imprima Que la impresora ya como estoy viendo Pues ha comenzado Así que bueno vamos a ver como queda Ya tenemos por aquí la pieza impresa Y la verdad es que bueno No la puedo quitar Porque realmente está muy bien adherida a la base Pero bueno vamos a colocarla Y como estoy viendo Pues ya tenemos aquí la cámara colocada El cable pasado por su sitio Y ahora simplemente pues para colocarla en la impresora Pues simplemente lo metemos por aquí La verdad es que es realmente sencillo De hecho hace como una especie de pequeño De un pequeño clic Y como estoy viendo pues ya está colocado Y ahora simplemente pues tendríamos que conectar El cable USB Y obviamente tendríamos que enfocar Y colocar bien la cámara Para que podamos ver nuestras impresiones A través de la aplicación de Clarity Print Y lo bueno de todo es que esta cámara Clarity Nebula Pues tiene un precio inferior a los 35€ Así que si os interesa en la descripción del vídeo Y en el comentario fijado Pues os dejo el enlace de compra Con los cupones de descuento Válidos para todas vuestras compras en AliExpress Así que dicho esto me despido Espero que os haya gustado Ya sabéis cualquier cosita en los comentarios de este vídeo Bye bye Chau!